Somos de Sevilla y nos llama la atención que como aquí no hay playas, pues todo lo que es mar es nuevo. Aunque vayamos mucho a Cádiz también, pero es otro tipo de paisaje. Terminamos este paseo por el catamarán turístico recordando unos versos que escribió la poeta Carmen Conde y que bien podrían valer como palabras de amor hacia esta ciudad. He venido a quererte. Dirigiendo el barco y que ustedes sigan disfrutando de Siena Región de Murcia. Hasta luego. Hoy viernes 8 del 8 del 8, la terremoto de Alcorcón con precios populares en la Mar de Teatro. Música con la fuga en San Javier. El concepto de Despistados en Blanca y Cool It The Gun el sábado en la Torre Gold Resort. Música con LKX y Movistar, llévatelo gratis. Infórmate en cualquier oficina de la Caixa. La Caixa te ha ofrecido la agenda cultural. Música con la gastronomía buena, 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 exquisita que tenemos en Cartagena. Así es que merece una visita. Yo antes le dicipio en cuanto a turismo. ¿Qué es lo que hacen los yeclanos en verano? Lucía, has llegado a Yecla. Uf, encarna, ¿a poco llego, eh? Es que 7 minutos son muy poquitos minutos. Bueno, pues ya estoy aquí en Yecla. Y me he encontrado yo con Juan, que me lo acabo de cruzar, que me va a explicar cómo se pasaba el verano aquí en Yecla, con el calor que hace, porque en verano aquí hace calor, eh. Y el calor pega, eh, muy duro, muy seco. Y tú eres yeclano, yeclano de toda la vida. Sí, de pura cepa, como se dice. ¿Y cómo se pasa aquí el verano? Bueno, pues el verano se sale mucho de aquí, porque esto está ahí en el interior, entonces se busca la costa, más bien. Y que se queda aquí, pues, normalmente se va a los campos, en fin, esquivando siempre el sol, por supuesto. Y cuando usted era pequeño, que digo, supongo yo, que coger el coche para irse hasta la playa... No, eran otros tiempos, porque no habían, los coches eran, estaban contados, eran pocos coches, muy, coches muy pequeños, muy flojos, no habían carreteras, no habían los medios que hay ahora. ¿Y entonces se iban a la playa, cómo? El medio era mucho más rural, mucho más, la gente se quedaba en el pueblo, por supuesto. ¿Y a cubetas de agua? Yo vivía en el pueblo y no vivía en el campo, porque entonces se vivía más en el pueblo, y se venía, o sea, en el campo y se venía al pueblo. ¿Y cómo se pasaba el calor? ¿Dónde se metían? ¿Dónde se metían? ¿Digo yo, algún sitio, un barreño? Siempre, pues, un barreño, un acepia, en fin. ¿Dónde se podía ser a un chaputón? Ahora ya es diferente, ¿verdad? Ahora. La puede elegir. ¿Aquí ahora? Podría ser a... Gracias. Gracias.